Oficial, Kylian Mbappé rechazó al Real Madrid y seguirá en el PSG. El delantero francés seguirá en el conjunto parisino hasta 2025 y buscará ganar la Champions League. Se terminaron las negociaciones. Kylian Mbappé seguirá siendo futbolista del Paris Saint-Germain, PSG, al menos hasta 2025. El delantero y el presidente del club, Nasser Alkelaifi, así lo confirmaron en la previa del partido ante Mets, cuando se pararon en un escenario montado en el centro del campo de juego del Parque de los Príncipes e hicieron el anuncio frente a miles de personas que coreaban el apellido del futbolista estrella de la institución. Estoy muy feliz de continuar la aventura aquí en París. Esta es mi casa y mi ciudad, como siempre dije. Seguiré en París Saint-Germain. Espero seguir haciendo lo que me gusta con todos ustedes y ganar títulos juntos, declaró el jugador cuando tomó el micrófono y se dirigió a sus fanáticos. Kiki se quedará entonces para buscar conquistar la Champions League, trofeo que aún no pudo ganar el club. Si bien aún desconocen detalles del acuerdo, Eurosport aseguró que el conjunto parisino desembolsará una gigantesca suma de dinero para asegurarse la continuidad de su máxima figura. La institución le pagaría unos 300 millones de euros como prima por lo que sería su fichaje y que el sueldo neto de Kilian por temporada alcanzaría los 100 millones de euros.